No somos conscientes de lo que acaba de hacer Oklahoma, un equipo que terminó como el mejor de toda su conferencia y el segundo mejor de toda la NBA. Ahora se refuerzan y de qué manera, y con esto me pregunto, ¿existe algún equipo en la actualidad que pueda parar a Oklahoma City Thunder? Vienen de demostrar tener una de las mejores ofensivas de toda la liga, pero también una de las mejores defensas, y no solo eso, sino que también son un equipo muy joven que busca comerse el futuro de la NBA. No conforme con esto, ahora OKC incorpora a no solo uno, sino que dos de los mejores jugadores de la agencia libre. Además, renovaron a jugadores claves, hicieron buenos movimientos en el draft, y realmente no les importa nada, quieren apurarse y ser campeones ya mismo, porque si vemos los movimientos que hicieron al día de hoy, en los papeles suena fantástico. Y de eso vamos a hablar hoy, en Nuevo Oklahoma y cómo se movieron para por fin conseguir su tan preciado anillo. Primero hablamos de la incorporación de Alex Caruso, quien llega en un intercambio que a muchos les pudo generar ciertas dudas, porque el trade fue a cambio de Josh Giddy. Sí, un jugador joven que tiene mucho potencial, pero que luego de los escándalos que tuvo en la última temporada, la franquicia lo empezó a mirar con otros ojos. De hecho, se rumorea que hasta hubo algunas internas con sus compañeros. Entonces, me parece perfecto que se quieran desligar de todo eso, que quieran limpiar la imagen, y lo terminan traspasando a cambio de uno de los mejores guards defensivos de toda la liga. Caruso no solo es un jugador que puede aportar defensa, sino que también sabe tirar y además tiene algo fundamental. Experiencia. El Pela ya es campeón de la NBA y jugó junto a Lebron James, por lo que claramente ahí aprendió mucho y llega a OKC para aportar justamente eso, veteranía, ayudar al grupo con su experiencia, y además, como dije, es un excelente jugador que saliendo desde la banca puede ser un suplente de lujo. Y si bien este traspaso movió mucho el mercado de la NBA, porque nadie se lo esperaba, hubo otro aún mejor que fue más inesperado. Hablemos de la mejor incorporación que podía hacer un equipo en toda la off-season. A Isaiah Hartenstein es nuevo jugador de Oklahoma City Thunder. Cuando se dio a conocer la información de que Hartenstein no se quedaba en Knicks, muchos equipos se volvieron locos por conseguirlo. Hablamos de uno de los mejores centers de los playoffs 2024, uno de los mejores jugadores de toda la post-temporada, el ex-Knicks, se convirtió en un ring protector de elite que tiene un rol fundamental en su equipo. Pero, ¿en qué va a ayudar Hartenstein a los Thunder? Bueno, ofensivamente llega a Oklahoma, que viene de ser el tercer mejor equipo ofensivo de toda la NBA, y a pesar de ser pivot, Isaiah es un excelente playmaker, sobre todo debajo del aro. Sí, esta tarea le resulta increíble a Hartenstein recibir el balón, adelantar la pelota y luego terminar dando una asistencia a último momento, y esto es algo muy interesante que puede aportarle al equipo, su habilidad para dejarle la pelota a un atacante libre de marca, porque Hartenstein es un especialista en el hand-off dribble. El año pasado ya vimos hacer esto con muchos compañeros, y nueve de cada diez veces le salía a la perfección. Dejarle la pelota al atacante y luego seguir al defensor con su cuerpo para que después el tirador convierta a un triple libre de marca. Ahora imagínenselo en Oklahoma, en donde juegan tiradores como Shai, Keison Wallace, Isaiah Shaw, Lugensdorf, Cher Holgrin, y puedo seguir. Algo también muy interesante es que se une a un equipo que ataca mucho al aro, de hecho el Thunder es el equipo que más hace eso en toda la NBA. Y ahora suman a un pivot que también sabe hacerlo a la perfección. Y si bien no tiene tiro, Eihard es un jugador especialista en cortinas y en dribbling. Puede tranquilamente empezar posesiones, y como bien dije, es un especialista en asistir, sobre todo en extra pass. Además, el inconveniente de no saber tirar triples no va a influir en lo más mínimo en el equipo, porque Hartenstein llega a un equipo que sabe tirar de tres. Para eso, por ejemplo, ya está Chet Holgrin, que sí sabe hacerlo. A Isaiah lo necesitan para tirar pick and roll, materia en la cual es un especialista, o también, como bien dije, para ser playmaker debajo del aro. Pero algo fundamental en lo que puede ayudar a Oklahoma es en la tarea defensiva, y ustedes dirán, Juan, el Thunder viene de ser el cuarto mejor equipo defensivo. Sí, es verdad. Tienen a uno de los mejores combo guards defensivos de toda la NBA. Shai Gillius Alexander y Lugens Dort. Además, le sumamos a Keison Wallace desde la banca, y ahora suman a Caruso. Y no solo eso, sino que recordemos que Chet Holgrin lideró los playoffs como el jugador con mejor promedio de bloqueos. Y además, Shai está tercero en esa lista. Si a esto le sumamos que Shailen Williams fue el cuarto jugador con mejor promedio de robos, y Shai y Dort están dentro del top 10, mamita querida, la defensa que tiene Oklahoma. Pero de todas maneras, el Thunder tenía una debilidad, y eso lo pudimos notar en el duelo contra Dallas en los últimos playoffs. Allí quedó en evidencia el poco tamaño que tenían, el poco físico que tenían para contrarrestar, por ejemplo, en un rebote en la pintura. Esto era depender un 100% de Chet Holgrin. Y ahora consiguen a Hartenstein, un jugador que es ideal para cumplir esas tareas sucias que necesitaba el equipo. Además, iHeart fue uno de los tres jugadores de toda la temporada pasada que consiguió al menos 85 robos y al menos 85 bloqueos. Sí, solo tres jugadores en toda la temporada lograron conseguir ese hito, y uno fue él. Y es que defensivamente ya sabemos lo que es Hartenstein, no voy a detallar mucho, una bestia, un ring protector espectacular, muy físico y con mucha agilidad para lo que es su tamaño. Pero de todas maneras, lo más importante de su llegada a Oklahoma es que ahora Holgrin va a tener más libertad para atacar. Y prepárense, porque Chet viene de ser el 4-5 de Oklahoma durante toda la temporada, y la defensa a la pintura se centraba casi siempre en él. Ahora con Hartenstein, Holgrin va a terminar de explotar. Señores, se ha formado una pareja y una de las mejores parejas interiores de toda la liga. Ahora el problema lo va a tener Mike Dynout, porque el coach va a ser responsable de ajustar las rotaciones y el quinteto ideal. Porque créanme que Oklahoma tiene un roster tan completo y tan profundo que hoy por hoy tiene su complejidad de armarlo. Tiene muchos buenos jugadores que cumplen con muchos roles y tiene que saber combinar esto a la perfección para que salga bien. Una posibilidad del quinteto podría ser Shai, Caruso, Jalen Williams, Holgrin y Hartenstein. Completísimo. Aunque igual, Hartenstein podría ser suplente y OKC saldría con Shai, Caruso, Dort, Williams de 4 y Holgrin de pivot. Y también sería una locura. O quizás tanto Caruso como Hartenstein podrían ser suplentes y de esta manera entraría Isaiah Shaw en el quinteto inicial. Con esto nos damos cuenta de lo peligroso que puede ser para la liga estas dos incorporaciones. Estamos hablando de dos jugadores que llegan y que pueden ser titulares tranquilamente en cualquier equipo, pero también si salen desde la banca pueden ser dos reservas de elite. Asusta realmente de lo que pueden llegar a ser capaces estos OKC. Por último, me gustaría hablar también de su draft porque como si fuera poco, Oklahoma también consiguió a Nicola Topic, un jugador que en algún momento se habló que podía ser el pick 1 del draft. Topic es el mejor pasador de toda su clase y es un jugador con una excelente altura para su puesto. Además, tiene una gran capacidad para leer y procesar jugadas a una velocidad superior al resto. Si hay un jugador abierto en la esquina, es muy probable que Topic lo vea y lo deje solo. ¿Y saben lo importante que es eso para un equipo como Oklahoma? A ver, no creo que vaya a jugar muchos minutos. Hoy por hoy OKC tiene un roster muy completo, como bien vengo diciendo, pero me parece increíble que hayan tenido la suerte de que Topic caiga hasta el pick 2 y lo terminen agarrando. Ah, y a todo esto falta decir algo muy importante para Oklahoma esta temporada. Y es que todavía lo tienen a Jai Gildius Alexander ni siquiera entrando en su prime. Luego de tener su breakout season en la 2023, en la 2024 terminó segundo la lucha por el MVP. Así que si mantiene el nivel en la 2025, Oklahoma va a ser imparable y Jai Gildius Alexander será nuevamente un potencial ganador al premio MVP de la temporada. Dicho todo esto, me gustaría que ustedes participen del video y me dejen en los comentarios. ¿Qué opinan ustedes acerca de estos Thunder? ¿Hasta dónde van a llegar? ¿Son el equipo que mejor se reforzó en toda la off-season? Yo creo que sí. Señores, hasta acá con el video del día de hoy. Se agradecería si se dejan ese comentario, se dejan un like, se suscriben al canal y me siguen en todas mis redes sociales. En Instagram, sobre todo que quiero llegar a los 200k en algún momento. Falta mucho, pero yo sé que con la ayuda de ustedes que están viendo este video vamos a llegar a los 200.000 seguidores en Instagram. Amigos, hasta acá con el video del día de hoy. Gracias por haber llegado hasta este momento. Nos vemos mañana en un nuevo video.